Marixa tiene el secreto del mejor sazón para los tamales tolimenses y también tiene el secreto para hacer realidad su gran anhelo, ser propietaria de una vivienda. Yo tengo hace 6 años este negocio, lo empecé pues muy duro, fue comenzar, poquito a poco se fue acreditando, que es lo más difícil, acreditar un negocio, pues hoy en día ya es muy famoso los tamales y entonces pues me ayuda mucho. Sus tamales super especiales cuestan 3 mil pesos la unidad, de allí destinaba 500 pesos para ahorrar, de moneda en moneda y billeta en billete, completaba su cuota mensual para el Fondo Nacional del Ahorro. La escuché por hoy en una propaganda, fue hacer un ahorro voluntario, empecé a hacer el ahorro voluntario, yo ahorraba 100 mil pesos mensuales hasta que cumplí 15 meses y ya me llamaron a que llevaran los papeles. El Fondo Nacional me asignó un subsidio de 6 millones, 7 millones 600. En la casa que compró con la ayuda del Gobierno Nacional, Marixa puso también su negocio de tamales, de allí que no solo es una feliz propietaria, sino una microempresaria. Importantísimo, yo creo que cada quien debe tener su hogar, o sea, tener donde estar bien, que es muy importante que hagan el ahorro, ya no le piden a usted que ahorre millones, sino pues de a poquito y ahí le van, ellos a medida que ustedes ahorren, pues les ayudan mucho.